Pablo, nos tienen entre las cuerdas. Con la ley de violencia de género estamos todos al borde de la denuncia. ¡No lo soporto mal! Que sí, que sí, que sí, Santi, que están desbocadas. Vamos a darles una buena lección de quién manda aquí volviendo a restringir el aborto. A ver, ¿qué haces? Aquí, practicando pose para liderar el feminismo. ¡Eh, eh, liberal, señores! ¡Eh, que no nos afecta en nada! 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 Eres una caca.